Como cada año, la capital yucateca ya comienza a percibir la llegada del Día de Muertos, con la instalación de puestos con productos alusivos a la fecha. En entrevista para Eclipse Televisión, comerciantes enfatizaron que a pesar de haber tenido un inicio bajo, señalan que esperan que las ventas aumenten con el transcurso de los días, sobre todo con el acercamiento del Día de los Fieles Difuntos. Pues ahorita han estado bajos, hasta la otra semana es cuando empieza. ¿Desde hace cuánto tiempo usted instaló todos los dulces aquí en su puesto? Tiene una semana que lo pusimos aquí. ¿Y qué dulce es el que más se lleva la gente? Se llevan el mazapán, el coco, la pepita, las calaveritas, el coco negro. La presencia de dulces de coco, mazapanes bombones y calaveritas de azúcar son el panorama que ahora usted podría percibir en los mercados Nunca de Galvez y San Benito, que mantienen un precio promedio de los 10 hasta los 20 pesos. Con información al momento y reportando para Eclipse Noticias, Wilbert Chan.